A nuestro Dios, vamos a continuar por acá con este reporte, gracias a todos los que están conectados en este momento, muchas personas están a través de nuestras redes sociales, le invitamos para que ustedes compartan la transmisión y se queden durante el resto del programa. Vamos a dejar el audio ambiental para que ustedes puedan disfrutar de estas participaciones el día de hoy. En las sagradas notas de nuestro himno nacional. Saludo uno. Saludo uno. Tu bandera, tu bandera es un ramo del cielo. Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pánico azul. En tu emblema de un mar rumoroso, con sus ondas trabidas escudas. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda, hay un astro, hay un astro de mi vida a luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. El hermoso será nuestra muerte, si morimos pensando en tu amor, defendiendo tu santa bandera, en tus pliegues gloriosos cubiertos. Pero todos caerán con honor, tu bandera, tu bandera es un ramo del cielo. Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pánico azul. Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pánico azul. Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pánico azul. Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pánico azul. Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pánico azul. Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pánico azul. Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pánico azul. Por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pánico azul. Vamos a continuar con este acto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que sigue es el programa ya previamente listo para también seguir con las actividades de este acto cívico. Emiliano Adel Rodríguez, quien nos va a dirigir la oración a la patria. Buenos días. Todos levanten su manito derecha. A la cuenta de tres vamos a decir la oración a la patria. Uno, dos, tres. Juro filidad a la bandera nacional, símbolo de unidad, justicia, libertad y paz. Y buscando la protección de Dios y el ejemplo de nuestros próceres. Prometo vender a la patria, servirla, defenderla, bajo un solo propósito para beneficio de todos. Gracias. Seguidamente tenemos la oración del hondureño dirigida por la niña Aileen Naomi Ramos. ¡Bendía a Dios la propia tierra en que nací! ¡Fecunden el sol y las lluvias, sus campos labrantíos, florezcan sus industrias y todas sus riquezas, esplendan magníficas. Bajo su cielo desafío, mi corazón y mi pensamiento, en una sola voluntad, exaltarán su nombre en un constante esfuerzo por su cultura. Número en acción en la conquista de sus altos valores morales, factor permanente de la paz y del trabajo. Me sumaré a sus energías y en el hogar, en la sociedad o en los negocios públicos, en cualquier aspecto de mi destino. Siempre tendré presente mi obligación ineludible de contribuir a la gloria de Honduras. Huiré del alcohol y del juego y de todo cuanto pueda disminuir mi personalidad. Para merecer el honor de figurar entre sus hijos mejores, respetaré sus símbolos eternos y la memoria de sus próceres. Admirando a sus hombres ilustres y a todos los tesoros salgan por enaltecela. Y no olvidaré jamás que mi primer deber será en todo tiempo defender con valor su soberanía, su integridad territorial, su dignidad de nación independiente. Prefiriendo morir mil veces antes que ver profanado su suelo, roto su escudo, vencido su oriante pabellón. Bendiga Dios la propia tierra en que nací. Fede, libre y civilizada, agrande su poder en los tiempos y brille su nombre en las amplias conquistas de la justicia y del derecho. Gracias. Gracias. Todos somos iguales. Antes de los días antes del estado, Dios vendría aquel que ha sido un señor que ha hecho su población. Por Dios es un señor. Veo caballos. Vivo copano. Vivo en dudas. Vivo en dudas. Buenos días, gracias. Pueden sentarse, por favor. Vamos a continuar y en este momento tenemos las palabras alusivas al acto por la directora del Jardín, profesora de Niayanet Fuentes. Pueden sentarse, por favor. Amas, caballos. Tengan todos muy buenos días. En primer lugar, doy gracias a Dios por tenernos aquí reunidos. Sabemos que anoche fue una noche muy difícil. Quiero saludar a los señores miembros de invitados especiales que se encuentran aquí con nosotros, a la corporación municipal, a los miembros del comité cívico, a los directores de los centros educativos. En este día, como centro educativo, estamos celebrando el cumpleaños 201 de nuestra independencia patria. Sentimos mucha satisfacción y mucho orgullo de elaborar y hacer patria en el Centro de Educación Prebásica 17 de septiembre. Y es que hacemos patria cuando le damos a los niños y niñas una atención integral y nos esforzamos por tenerle un ambiente de calidad que favorezca su crecimiento y su desarrollo en los aspectos de la persona, en lo físico, en lo cognoscitivo, en lo psicoemocional, en la comunicación. Y así con todo, esto lo habilitamos para la vida. Hacemos patria cuando logramos que nuestros alumnos alcancen el primer peldaño de la vida escolar. Y lo hacemos por medio de la motivación, la pregunta, la interacción verbal, técnicas socio-afectivas, evaluando y repasando. Engrandecemos a Cabañas, a Copán y a Honduras cuando enseñamos lenguaje y comunicación, lenguaje oral, lenguaje escrito, pensamiento matemático, números, formas, espacios y medidas. Ayudamos a explorar el mundo con cantos, cuentos, poesías, pintura, arte, juegos y bailes, enseñando sobre el entorno, la persona, la cultura y la vida social. Hoy, con toda la alegría, con toda la belleza, con todo el cariño, la ingenuidad, el civismo y el amor a nuestra patria, Honduras, nuestros alumnos demostrarán que su asistencia al kinder no ha sido en vano. También quiero decirles a las autoridades educativas, a las autoridades civiles, que están llamadas a darle la debida importancia a la educación prebásica como la base de la educación, como el gran inicio del aprendizaje y así podemos decir juntos, misión cumplida Cabañas, misión cumplida Honduras. Muchas gracias. Fueron las palabras de la directora del Jardín de Niños, 17 de septiembre. Vamos a continuar con los actos programados para este día. Tenemos la participación del señor José Alberto Salazar, alcalde municipal. Buenos días a las maestras, a los compañeros de la corporación, a los miembros del comité cívico, profesor Donaldo, profesor Angelito, a todos y cada uno de ustedes. Tenemos emociones encontradas de ver la maravilla de los niños, la gracia y el encanto de ellos. Y también parte de nuestra mente, pensando en las dificultades que hemos tenido a raíz de las tormentas que hemos estado siendo azotados. Es un gran privilegio para mí poder estar compartiendo con esta institución, que fue también mi institución educativa hace muchos años, y poder estar ahora celebrando el 201 aniversario de independencia de nuestra querida Honduras. Y aquí estamos demostrando con hechos el trabajo que han hecho las maestras, en este caso del Jardín de Niños, 17 de septiembre, para que ellas hacen con sus hechos realidad lo que es el lema de estas fiestas educativas, de estas fiestas patrias, como lo es educar para resundar. Y ellas están trabajando dura y arduamente en la educación de los niños, por lo cual las felicitamos de la mejor manera. Muchas gracias por haber tomado bien, darnos la oportunidad de estar aquí, celebrando el 201 aniversario de emancipación de nuestra querida patria, de nuestra querida Honduras. Una vez más estamos aquí celebrando este acontecimiento que fue muy importante para la creación de nuestros países. Y muy contento de ver la gracia y el encanto de cada uno de estos niños. Muy agradecido con todos por haber venido a engalanar este evento. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos y todas. Las palabras del alcalde José Alberto Salazar, del municipio de Cabañas, Copa. El director municipal de Educación. Bien, buenos días a todos. Alcalde municipal y su corporación. Compañeros docentes, directores de centros educativos, padres de familia y todos los estudiantes que estamos esta mañana aquí. Buenos días a todos. Esta es una fecha especial. Y a pesar de lo que vivió Cabañas anoche, y no solo el casco urbano, sino estábamos viendo que en todo Cabañas las comunidades rurales también han sufrido percances. Y la naturaleza, pues, es algo que no podemos detener su rebeldía contra la humanidad. Sin embargo, estamos aquí, y en mi condición de director municipal de Educación, reiterar para las maestras de Prebásica y el nivel Prebásico, que cuentan con todo nuestro apoyo, es nuestra responsabilidad. Estamos aquí porque amamos educación, estamos aquí porque conocemos el quehacer educativo. Y el nivel Prebásico, padres de familia, es algo tan fundamental en la educación, que es donde cimentamos conocimientos tan básicos, las raíces de lo que será un profesional. Por eso, felicito a las maestras del Jardín 17 de Septiembre, por el trabajo que año a año hacen, y esta no es la excepción. Tomar como ejemplo también, la humildad, la sencillez, la inocencia con que los niños hacen las cosas. Creo que eso nos hace más humanos. Eso nos hace más personas. Por eso Jesús dice en su palabra, el que no se humilla como un niño, no tiene nada que ver. Por eso, para mí es una enseñanza. Prebásica, de todos los niveles, básica y media, para mí, prebásica es un nivel muy importante en la vida, porque me enseña a ser más humano, a ser más persona, a comportarme como debo ser. Muchas veces, señores, sabemos muchas cosas, hacemos muchas cosas, pero quizás la prepotencia, el altanerismo y cosas que vienen al cerebro humano a raíz de lo que podemos hacer, olvidamos ser quienes somos. Y usted puede saber muchas cosas y puede ser el más profesional, puede ser el más adinerado, pero si usted no tiene esa esencia de ser humano, se oye feo, pero casi no somos nadie. Así que, para mí, los estudiantes de prebásica son un ejemplo. Y en este mes, que es un mes cargado de actividades, donde celebramos el Día de la Bandera, celebramos el Día del Niño, celebramos la independencia de nuestro país y Centroamérica, recordamos la muerte de nuestro prócer principal, héroe nacional, Francisco Morazán Quesada, celebramos también el Día del Maestro, no olviden ese detalle, padres y alumnos, no hay escuelas, no hay kinder, no hay colegio ni universidades, si no hay profesores, no hay abogados, no hay médicos, no hay ingenieros, si no hay profesores. También el 28 celebramos la llegada de los pliegos de la independencia, por eso es un mes muy importante. Y debemos, con todo civismo y patriotismo, celebrar estas fiestas como hondureños, y no decir a mí no me toca, porque esa es una responsabilidad de todos como hondureños. Así que felicitarles a todos por estar aquí y hacer de este evento un evento magno, un evento grande, en el que Cabañas da a conocer que ama a su pueblo, que ama a su patria, que ama a su nación. A todos muchas gracias, incluidos los medios de comunicación, gracias por la cobertura también que se da a este evento. Y en nombre de la Dirección Municipal de Educación del Distrito 02 de Cabañas Copán, les invitamos a que continúen disfrutando este evento. Muchísimas gracias. Las palabras del Director Municipal de Educación de Cabañas Copán. Vamos a seguir con el acto cívico programado para este día en Cabañas. Vamos a mostrarles a ustedes cómo se encuentra aquí, repleto de muchas personas que han venido también a acompañar a sus niños. Vean qué bonito cómo los pequeñines también disfrutan de los desfiles, disfrutan de las actividades de nuestra independencia. También se une al festejo de los 201 años de independencia. Como maestro y compañero, también como padre de familia, yo quiero felicitar a las maestras del kinder, a los padres de familia y a los familiares de estos niños, porque yo sé que aquí el esfuerzo ha sido del padre, de la madre y de muchas familias para poder poner a estos niños bonitos hoy para elaborar esas carrozas. Sabemos que anoche fue una noche complicada. Una carroza de ellas pues no está porque se dañó con la lluvia. Pero ayer, ayer tarde noche estábamos en este mismo escenario y hablábamos de la unidad, de la voluntad. Así que nos queda esa parte. Esto que está aquí es hoy la voluntad, es el esfuerzo. Y es el esfuerzo y también que significa que unidos podemos lograr grandes cosas. Así que yo quisiera que les regalemos un fuerte aplauso a estos niños del Jardín 17 de septiembre. Muchas gracias. Vamos a mostrarle, amigos televidentes, ya han llegado las carrozas, ya están listas para también hacer la subida de los niños, ¿verdad? Vamos a mostrarles por acá. Vean qué belleza de carrozas las que el día de hoy van a desfilar por las principales calles del municipio de Cabañas Copán. Hay varias, les comento. Vean, por aquí va la carroza que lleva a los alumnos de excelencia académica. Así también vamos a ver la siguiente carroza. Los países de Centroamérica. Aquí van a ir los niños que están representando los cinco países centroamericanos. Por allá también viene por parte de la Secretaría de Educación una carroza con el símbolo educar para refundar. También viene la reina del Jardín de Niños, la Niña Independencia. Y más adelante estaremos mostrándoles a ustedes más detalles del desfile también de estas carrozas. Vamos a continuar con estos actos que aquí se realizan. en conmemoración de los 201 años de independencia. El Jardín de Niños hoy le corresponde desfilar y hacer los actos cívicos respectivos. Vamos a continuar con más. Aquí en este acto cívico se viene la presentación de los niños. Esta es una danza del mix que recientemente sacó el maestro Pilo Tejeda. Vamos a ver y escuchar a continuación la participación de estas niñas. ¿Cuál es la subaquesta? ¿Cuál es el carab atenção? ¿Un carabinero proy bastante produção? No, por ejemplo, por ejemplo, entretenece al maestro Pilo Tejeda. ¡Sus un ángel! ¡Sus una estrella! ¡Sus un ángel! ¡Sus una rosa! ¡Sus un ángel! ¡Sus un ángel! ¡Sus una rosa! ¡Sus una rosa! ¡Sus un ángel! ¡ antibiotics! ¡Sus of un ángel! ¡Sus una rosa! Ahora vamos, hasta el amanecer Que trabamos hasta un hombre Porque era una mujer Se trasfaza, se despega Y se roba sin comer Que trabamos hasta un hombre Porque era una mujer Se trasfaza, se despega Y se roba sin comer Ahora vamos, que esta noche va a llover Ahora vamos, hasta el amanecer Ahora vamos, que esta noche va a llover Ahora vamos, hasta el amanecer Héééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Que viva Honduras! ¡Su música, sus tradiciones, su gente! ¡Que viva Honduras! 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 ¡Fuerte aplauso para estos pequeños! ¡Que viva Honduras! 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 Débora Sánchez, directora del Jardín de Niños, 17 de septiembre. Vamos a escuchar en este momento las palabras de cada uno de ellos. Buenos días tengan todos. En esta fecha especial, el cumpleaños de la patria, vamos a celebrar. Y en esta mañana, con gran emoción, mi nombre es Fabio, ministro de Educación. Somos de cabañas, queremos mirar, que niños y niñas se puedan educar. Amemos la patria, seamos conscientes, amemos la patria si somos valientes. La patria es el río, la patria es el sol, la patria es la tierra, la tierra de Dios. Gracias. También esta mañana, también esta mañana, me quiero presentar, soy Jesús Muriel, director de Mala Patria, que decirlo, Mala Patria, que decirlo. Gracias. Siento en este día, dicho sin igual. Mi nombre es Dante, director municipal. Niños y niñas, las quiero invitar. Echemos de ganas para estudiar. Somos constantes, pues somos valientes. Honremos el pueblo con hombres decentes. Somos de cabañas, cielos despejados, con niñas felices y días soleados. Gracias. Personas aquí presentes, en este hermoso lugar, que con gozo y alegría venimos a celebrar. Mi nombre es Suscar y quiero honrar a mi patria de Honduras en este lugar. Padres y madres, maestros y niños, quiero recordarles con todo cariño que somos el patrimonio de la educación y hagamos de Honduras una gran nación. Gracias. 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 Yo soy de mi nombre, en la vida de Honduras, acepto asistente, acepto asistente, acepto asistente. Es cierto y mentira, es cierto y mucho amor. Así hacemos patria Trabajando en unión Te sientes bendecido Feliz celebración Te sientes muy contenta Especial especial Tienes la experiencia Gracias Regalémosles otro aplauso Pero más fuerte a estos pequeños Se lo merecen en esta mañana Para continuar tenemos Dramatización Los Inditos Por Erika, Donier y Sarai Muy bien, vamos a apreciar en este momento Una participación artística Por parte de también estudiantes Del Jardín de Niños 17 de septiembre Vean ahí un momento donde Hacen presencia en el escenario Y van a dramatizar la canción titulada Los Inditos Te lo vamos a dejar con el ambiente Que en el municipio de Cabañas se vive En la celebración del 201 año De Independencia Patria De Independencia Patria Por ahí vienen los inditos Por la cuesta del picacho Con su carga de frijoles Para venderle la ciudad Al llegar a los dolores Se la venden año feria Y regresan muy contentos Fuerza ese aplauso para estos pequeños De que esta mañana Ellos se lo merecen Cuando van por el camino Van pensando en sus minutitas Y en sus mudas coloradas Que le dan para vivir Sus mujeres los esperan Allá por el matasano Tienen puestos los frijoles Para darle de almorzar Incontentos y comidos Se ponen a descansar Luego prenden un buen puro Y lo empiezan a fumar Cuando ya cae la noche Todos piensan en dormirse Para amanecer contentos Y sus labores seguidos ¡Fuerte ese aplauso! Tenemos la participación De la niña india bonita Erika Con su acompañante Donir Isaac Coronado Agárrense de la mano Agárrense de la mano Agárrense de la manito Siendo Dios Mi gran nación Donde hay una campaña Con mucho amor Somos los niños Llenos de amor Lempira Celina Y que no respudió Esa es la raza Que represento yo Gracias A continuación Escucharemos Las palabras De la presidenta Del gobierno escolar De nuestro jardín Lía Belén Guerra Con su acompañante Jesús Emanuel Bautista Muy buenos días A todos Le estoy Y la presidenta De mi kinder Soy Lía Belén Le saluda Y se siente Muy contenta Y del alma Se desnuda Y si a los niños Representa Yo les dije Compañeros Y los sabré Representar Como amigos Verdaderos Aquí En todo lugar A ustedes Aquí presentes Les quiero solicitar Y que pasen Muy pendientes De la educación Preescolar El kinder Es importante El kinder Es especial Y aprendamos En cada instante Y en la vida Es esencial Gracias Fuerte ese aplauso ¿Verdad? Porque estos niños Lo hacen con mucho amor Para ustedes No se nos cansen De aplaudir No se nos aburran ¿Verdad? Porque estos niños Necesitan Esos aplausos Porque han trabajado Mucho Un grupo De hermosas niñas Que representan Los símbolos Nos deleitan En esta mañana Con la danza Conozca A Honduras Muy bien Continuamos Con esta transmisión Gracias a las personas Que siguen conectadas Con nosotros A esta hora Cuando Ya Tenemos Las 10 de la mañana Con 6 minutos Continúa El acto Cívico En conmemoración Del 201 años De independencia El día de hoy La participación Del jardín de niños 17 de septiembre En el municipio De cabañas Vamos a ver Otra de las participaciones Una danza También Conozco A Honduras Por parte De los niños Que pertenecen A este Jardín de niños Bien Les comunicamos Que luego De este Acto En el Atrio De El Municipio De Cabañas Copán Se va a realizar También El desfile De carrozas Donde Irán La mayoría De los niños Que están Participando El día De hoy Vamos a dejarles Con el ambiente Que esta mañana Se vive En cabañas Copán Gracias por seguir En nuestra sintonía Aquí Aquí tenemos La representación De los símbolos Un fuerte aplauso Para estas preciosas Niñas ¡Aplausos! 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 ¿Dónde están las mujeres y se van de corazón? ¿Dónde hay obras que se entregan para siempre a una mujer? En Honduras, en Honduras, en Honduras, no me ocurre de Francisco Moralzán. En Honduras, en Honduras, no me ocurre de Francisco Moralzán. En Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, no me ocurre de Francisco Moralzán. En Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, no me ocurre de Francisco Moralzán. En Honduras, en Honduras, en Honduras. En Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, no me ocurre de Francisco Moralzán. En Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, no me ocurre de Francisco Moralzán. En Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, no me ocurre de Francisco Moralzán. En Honduras, 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 en Gracias. 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 A continuación, tenemos la participación del niño David Alejandro Madrid a mi pueblo Cabañas. Queremos que suban de una vez el grupo de vaqueros. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Llamamos en este momento a un grupo de policías que también tienen una participación. Gracias por ver el video. Ahí vemos el ingreso también de los niños que se vistieron de policías. Los que se encargan de dar seguridad en nuestro pueblo, ¿verdad? Vean ahí qué bonitos andan vestidos. Pues ahí vamos a ver también la llegada de más de estos pequeñines. Gracias a las personas que nos están comentando a través de la transmisión en Facebook. Vamos a dar lectura a algunos comentarios por acá. Muchas gracias a las personas que están pendientes de la transmisión completamente en vivo. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos a través de las redes sociales. Gracias a todos los que nos están acompañando. Saludos a Sonia Fuentes, que dice por acá, qué bellos. También Nery Ramos, saludos desde Cabaña. Erick López, los de Copán Ruinas, porfa, nos dice Erick. Ahí está ya la transmisión. Eli Rodríguez, me encantó todo más los directores. Saludos a la gente que está comentando en nuestra transmisión como Canal 20 Copán, CTV Internacional. Saludos a Toris Esperanza Duarte, gracias por comentar la transmisión. ¡Suscríbete! 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 Gracias a Elvin Ramos también que comenta nuestra transmisión. Vamos a seguir disfrutando de este acto cívico el día de hoy en Cabañas Copán. Veamos. Gracias a Elvin Ramos. 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 Veamos. Gracias a Elvin Ramos. Gracias a todos. Gracias a Elvin Ramos. ¿Cómo se llama? Gracias a Elvin Ramos. Gracias a Elvin Ramos. Tenemos la participación de las niñas que representan los países con el corrido a Honduras. Gracias a Elvin Ramos. 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 No saqué el sol de un cabello, por ella doy yo mi sangre y mi vida, lo mismo que el bravo le envía a la río. No hay otro pueblo más macho que el pueblo castracho del cual tengo tu amor. No hay otro pueblo más macho que el pueblo castracho del cual vengo yo. Fuertes de aplauso para estos niños. Bonita su participación en esta mañana. Como siguiente punto tenemos el vals de las mariposas. Bien amigos continuamos con más en este programa que han realizado el día de hoy. El jardín de niños 17 de septiembre. Vamos a ver si podemos hablar con algún representante de educación en este momento por acá. Vean en qué gran cantidad de personas las que se encuentran el día de hoy ya esperando que inicie el desfile. Algunos podrán estar ahí aburriditos pero los niños aquí ya están listos para subir a las carrozas. Y también realizar el desfile por las principales calles de Cabañas Copán. Ahorita aquí está la banda de guerra del Centro de Educación Básica Dionisio Herrera. Y ya en unos momentos va también a acompañar con la música de esta banda a los niños del Centro Educativo. Vean les vamos a mostrar también para los que están ahí en casita, los que nos ven en otras partes de Honduras. Pues así han decorado también el Palacio Municipal. Una forma muy bonita para sentir el patriotismo, para sentirnos orgullosos de nuestro pueblo querido Honduras. Acá en el Parque Central, exactamente en el escenario donde se están realizando las diferentes presentaciones. Y nosotros vamos a estarle llevando a ustedes lo que aquí se realice el día de hoy. Cuando le corresponde a los jardines de niños a nivel nacional realizar los desfiles o actos cívicos. Vamos a continuar por acá. Gracias a todos los que siguen en nuestra sintonía. Gracias por estar siempre pendientes de nuestra programación. Gracias. 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 Vamos a hablar en este momento con el director municipal de educación de Cabañas Copán, el licenciado Donaldo Fuentes. Muy buenos días. Estamos en vivo para CTV Internacional. Ya se han iniciado los actos cívicos, en este caso para los jardines de niños de este término. Muy buenas, licenciados. Buenos días a todos sus televidentes. Pues sí, estamos... Bueno, no hemos empezado en las fiestas patrias del mes de septiembre porque tuvimos un evento muy bonito el primero y ayer también tuvimos el evento de la antorcha dedicado a la maestra Zoyla Arita, donde fue muy concurrido. Fue un evento muy bonito. Y ahora pues 13, 14 y 15 desfilan en Cabañas Copán, prebásica, básica y media respectivamente. Y pues hoy arrancamos los tres días de movilización cívica patriótica con el nivel prebásico aquí en el municipio. Muy bien. ¿Y cómo ha visto usted las actividades que ya se ha podido presenciar? Vale la pena mencionar, a pesar de lo que sucedió anoche, la noche del 12 de septiembre, pues parte de las personas que viven en la ribera del río Gila, pues se inundaron y fue ahí un poco de miedo esta situación. Bueno, pues somos de alguna manera zona de riesgo, pero aquí estamos y la gente vino. Estamos contentos porque la actividad se está realizando. Después de este acto cívico que pueden ver a mis espaldas, vamos con la movilización cívica y es un desfile de carrozas que las maestras y padres de familia del jardín 17 de septiembre han preparado y es algo muy bonito. Así es. Bueno, invitemos a la población para que pueda acompañar también a esos pequeños para que puedan salir a las aceras de sus casas y puedan presenciar el desfile de carrozas. Así es. Es parte, la maestra lo acaba de decir, es parte del apoyo que le damos a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para que se integren y poderles apoyar en las actividades que ellos desarrollan. Y pedirles el apoyo que acuerpen esta cadena de eventos aquí en el municipio para que el fervor patrio y cívico pueda verse en todos nosotros como buenos cabañenses, copanecos y hondureños que somos. Muchísimas gracias, licenciado Donaldo Fuentes, director municipal de educación de Cabañas Copán. En este momento se está realizando también el vals de las mariposas bailado por algunos niños del centro, el jardín de niños 17 de septiembre. Está participando la reina del centro educativo, la señorita Independencia, también la reina de las flores, y ahí estamos observando el momento en que realizan el vals de las mariposas. Gracias a todos los que siguen en nuestra sintonía, más adelante, en horas de la noche, ustedes podrán también disfrutar del gran desfile de carrozas que se realiza acá en Cabañas Copán. En breves minutos dará inicio, pero lamentablemente por la situación de la señal de internet, nosotros vamos a finalizar únicamente con los actos que se están desarrollando en este momento en el parque central. Pero más tarde usted podrá ver a través de las pantallas de CTV Internacional, todos los que se pueda desarrollar en el transcurso del desfile de carrozas. Gracias por estarnos acompañando. Gracias. 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 en la distrital de asistentes técnicos. La verdad que estamos nuevamente, teníamos dos años que no se festejaban las fiestas patrias debido a la pandemia, pero esta vez se ha retomado con entusiasmo. El pueblo de Cabaña siempre ha sido bastante entusiasta en festejar este tipo de fechas importantes para la historia de nuestros pueblos y así de Centroamérica, porque se celebra ya los 201 años de independencia. Siempre se han realizado actividades desde el primero de septiembre con la izada de los pabellones en el parque central aquí a la par de la fuente y también hicimos el día de ayer el desfile o la maratón de la antorcha dedicada a una compañera ya extinta, pero soy Larita, una maestra de generaciones en nuestro pueblo y con eso continuamos. Hoy estamos con el desfile y el acto cívico del Jardín de Niños, 17 de septiembre. Y así continuamos mañana con el desfile del Centro Básico de Inicio Herrera y el 15 el desfile del Instituto José Trinidad Cabañas. Muy bien, licenciado, ahora le consulto, ¿cuál será el recorrido que estarían haciendo los que van a participar en este desfile el día de hoy? Exactamente, el día de hoy ya aquí el acto cívico se termina en unos minutos, se organiza el desfile de carrozas, se va hasta después del puente en el mercado municipal, ahí se va a organizar el desfile y va a entrar al pueblo por todas las calles principales, siempre se hace un recorrido por las calles principales y siempre tiene que pasar este desfile por donde está el Jardín de Niños en esa calle porque ese es el centro hoy anfitrión de dicho evento, entonces es parte importante del recorrido. Muy bien, ¿siempre se ha acostumbrado a hacer las carrozas, esas carrozas tan bonitas para esta fecha? Sí, ya llevan varios años las compañeras del jardín que hacen las carrozas con los padres de familia y muy bonito el evento que se hace pues porque ellas, las maestras con los padres de la familia usan su creatividad representando ahí a los próceres hondureños y toda la riqueza de nuestra tierra pues eso es lo bonito, ver el día de los desfiles del Jardín de Niños es lo más especial pues porque niños chiquitos en las carrozas y ellas muy representativas pues de nuestro pueblo. Muchísimas gracias licenciado, vamos a continuar nosotros con esta transmisión en Cabañas Copán donde se sigue el acto cívico por parte del Jardín de Niños 17 de septiembre. Vamos a seguir disfrutando de los actos programados para esta fecha. Música Dios Jesús, no hay, no estén con алbla, no hay, no estoy con可能os el saben es Él es valiente, ¿qué nos importa la ignorancia de la gente? ¿Y si en caso alguien te humilla? Aí estarás para defenderle. Dios te puso ahí, pues él conoce el poder ya con tu sonrisa Porque eres fuerte y no te pudo dar cualquier risa Y que usar tu corazón para estar con ti no necesitas Dios te puso ahí, porque solo tus manos pueden salvar una vida Esta canción es un homenaje para todos estos héroes anónimos Hombres y mujeres que dedican su tiempo a la medicina para salvar vidas Dios te puso ahí, pues él conoce y sabe bien que eres valiente Que no te importa la ignorancia de la gente Y si acaso alguien te humilla, ahí estarás para atenderle Dios te puso ahí, pues él conoce el poder que hay en tu sonrisa Porque eres fuerte y no te pudo dar cualquier risa Y quiero usar tu corazón para estar con quien lo necesita Dios te puso ahí, porque solo tus manos pueden salvar una vida Esta ha sido la inspiración de Diego Barraza en la voz de su amigo Sergio Santamaría Y quiero pedir un aplauso para esos héroes de la salud Para la doctora Glenda, para el doctor Manrique, para el doctor Marvin Para todas las enfermeras y los empleados de salud que han estado Frente a esta batalla que ha habido en todo el mundo Gracias, muchas gracias por cuidar de nuestra salud Seguidamente haremos la salida de los pabellones Muy bien, ya se está finalizando con el acto cívico Y vamos a escuchar un poco también la banda de guerra Del Centro de Educación Básica Dionisio Herrera Learningle זה así Este es el aider que ha contemplado con el encuentro con el pueblo De la confianza, la Crétera Seguidamente intellig 이쪽ando la manera 129265 Estos齢 beginles Estos Espacios En Buenos Aires Estos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!